¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión un video bastante interesante ya que tenemos nuevo evento por parte de los chicos de Ankama. Entonces vamos a ver cómo podemos participar y qué premio nos podemos llevar en dado caso de que nos animemos a unirnos a esta nueva aventura. Como siempre vamos a empezar el video con los saluditos. Un saludo muy especial a Yosma Rodríguez, a M2K, Juan Carlos Quintero, Jesús Pérez, Efraín de la Hoz, Álvaro Palacio Vargas, Andrey Guerrero, Kiwi Salvaje, NNX Touch, Nilsson Ortiz, Fío Pío, Cristóbal Benavides, Lorz Aguabrial y Den Murillo. Pasemos directamente entonces a lo que sería el evento, aquí como ustedes lo pueden apreciar. Se llama Navala Dachi Tafrutas. Un nombre bastante raro la verdad. En primera instancia quedaremos como que bueno, ¿qué rayo significa esto? Y no tendremos muchas pistas, pero bueno, vamos a ver entonces qué nos espera en este evento. Son bastantes los aventureros que nos caen encima así como la gota de agua que perturba la calma de un lago. Prepara tus botas y un buen tente en pie ya que los equipos de animación de Dofus Touch y Dofus han decidido llevarte hacia una nueva intriga en el juego. Importantísimo chicos, nos recalcan que es un evento tanto para Dofus Touch como para Dofus de PC. Entonces, importante ya que probablemente tendremos que interactuar con algunos jugadores de Dofus de PC para tratar de solucionar todos estos acertijos y pistas que nos van a dar dentro del juego. Sigamos bajando entonces para ver qué más podemos encontrar. Dice algo así, Ojito, tenemos la primera pista, un pergamino. Vamos a ver entonces qué nos dice dicho pergamino. Me llevé una sorpresa al descubrir un mensaje escrito en un dialecto que no conocía para nada. ¿Podrías ayudarme a cifrarlo? Deben existir obras que mencionen este lenguaje. No sé lo que pone, pero los dibujos hacen pensar que podría tratarse de un tesoro por buscar. Dañado una copia del pergamino, haz buen uso de ella. Entonces, aquí como ven chicos, bastante interesante. Vamos a ver entonces el pergamino. Aquí tenemos el dibujo. Dice, un amigo que te desea muchas y tumultuosas búsquedas. Orado, Baranas, Tachala, Dadita, Chipa, Machitica. Bueno, no voy a leer todo el texto completo, pero es un lenguaje bastante interesante. Y si nos damos cuenta, bueno, Orado, Baranas, todas estas cosas están relacionadas con un lenguaje muy popular en el juego. Que es el lenguaje de, bueno, de los pastecas, de la isla de Eldoroda. Entonces, voy a probablemente darles la primera pista. Yo sé que tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero esto es lenguaje pasteca. Y es muy importante entonces que ustedes traduzcan todo este primer pergamino. Para hacerlo, bueno, pueden buscar el diccionario pasteca en la tienda del juego. Fácilmente lo pueden comprar. Es bastante, bastante barato. Y ahí, pues básicamente, ustedes irían a traducir uno a uno cada línea de lo que nos dice este pergamino. Para continuar con la búsqueda del tesoro. Entonces, vamos a seguir bajando, chicos. Y vamos a ver las reglas de la animación. Es muy importante que, bueno, las tengan muy presentes. Para que, pues, bueno, puedan reclamar sus premios en dado caso de que ustedes, pues, decidan participar. Desde ahora en el juego y hasta el 6 de abril. Es decir, que tendremos más o menos dos semanas. Participa en una gran misión interactiva en el juego. En todos los servidores de Dofus Touch y Dofus. Como ya lo mencioné anteriormente. Empieza descifrando el pergamino y sigue la aventura trazada para ti. Unos mensajes verdes aparecerán en el juego y te guiarán durante tus peripecias. Importantísimo, chicos. Unos mensajes verdes. ¿Qué significa esto? Significa que debemos estar pendientes al canal de información dentro del juego. Por lo general, si ustedes no tienen habilitado este canal, lo pueden habilitar para que no se pierdan dichos, bueno, estas pistas adicionales. Que probablemente se nos vayan a saltar en nuestra pantalla durante este canal de, bueno, de información. Entonces, bastante interesante tener habilitado dicho canal para no perdernos de estas pistas y poder continuar con la búsqueda. Y aquí tenemos los premios. Si completas esta misión interactiva correctamente, ganarás 6 galimichas y una caja misteriosa de dragones. Entonces, unos premios bastante, bastante bonitos y la verdad, para nada despreciables. Entonces, por parte de Ankama, la verdad, aplausos, la verdad, mil felicitaciones. Porque esto es un evento que va a motivar muchísimo a los jugadores a interactuar. Y les va a permitir, pues bueno, usar su cabeza, su imaginación para tratar entonces de llegar al tesoro. Entonces, faltaban más eventos de este tipo y la verdad, esto está bastante genial. Yo lo aplaudo y voy a estar participando igualmente en este evento. Entonces, el premio 6 galimichas. Para los que no sepan, las galimichas son fichas, bueno, exclusivas de eventos, tal cual como este. Y ustedes las pueden canjear en una posición en específico. Si no han visto el video que les voy a dejar en una tarjetica por aquí en la parte superior, lo pueden ver. Donde explico cómo conseguir galimichas y cómo gastarlas sabiamente. Y segundo, una caja misteriosa de dragones. Que, pues bueno, en ella podemos encontrar un dragoncito de apariencia al azar. Ya saben que hay cuatro, uno relacionado a cada elemento. El de tierra, el de fuego, el de aire y el de agua. Personalmente me encanta más el dragoncito rojo. Pero bueno, para gustos los colores. Algunos consejos y reglas. A lo largo de la aventura puede ser que se te pida que lleves contigo demasiados objetos. Ah, bueno, perdón, determinados objetos. Te aconsejamos que los guardes siempre hasta el final de la misión. Ojito. Siempre guarden los objetos que se les vayan a pedir hasta el final. Puedes hablar de la animación. Dar consejos y trucos a otros jugadores. Utilizando las balizas spoilers. Pero te pedimos que no hagas públicas las respuestas si las conoces. Importante. Yo al principio les di una pista pequeña. Pero la verdad, pues bueno, esto no es algo determinante. Entonces, sí les pedo encarecidamente que si ustedes saben las respuestas, pues no las compartan. No se trata tampoco de que, pues bueno, dar las respuestas y que ustedes las hagan sin pensar, sin esforzarse. La verdad, no tendría sentido. Y pues bueno, de eso no se trata, chicos. Se trata de que jueguen juntos y que lleguen a la conclusión. Que piensen, que hagan sus estrategias y que investiguen más a fondo todas estas pistas. Para que el evento le saquen todo el mayor provecho. Como esta misión llega a las dos comunidades de Dofus y Dofus Touch. Podría ser que tuvieras que hablar con los jugadores del otro juego. Aquí es lo que le mencionaba al principio de este post. En el Discord comunitario de Dofus Touch encontrarás un canal nuevo disponible. Que es probable que te sirva como plataforma para tus intercambios. Allí encontrarás un canal dedicado específicamente a esta misión. Navala Dachita Frutas. El equipo de animación de Dofus y el equipo de animación de Dofus Touch. Muy bien, chicos. Aquí entonces termina. Aquí nos aclararán también. Durante la animación se te entregarán ciertos enlaces en el chat para acceder a imágenes específicas. Estos enlaces no parecen funcionar en el juego para algunos jugadores. En este caso, todo lo que se tiene que hacer es copiarlos y pegarlos. Abrirlos en un navegador separado como Chrome en Android o Safari para iOS. Entonces, aquí nos aclaran algo. En dado caso de que a ustedes no les funcione, pues lo pueden hacer de esta forma. Entonces, vamos a ver el Discord, chicos, para que ustedes vean. Y aquí, como ven, está el canal dedicado al evento. Aquí ustedes pueden escribir, pueden intercambiarse pistas. Y, bueno, aquí pueden hacer todo lo relacionado a dicho evento. Para que puedan, entonces, completarlo y, de esta forma, lograr su objetivo, el tesoro. Que no es nada más y nada menos el premio que ya mencioné anteriormente. Entonces, bueno, no queda mucho más que decir, la verdad. Aquí, como ven, pues esto sería todo. Y, pues, bueno, chicos. En este caso, les recomiendo que, pues, bueno, jueguen y traten de hacerlo lo más pronto posible. Recuerden que solo tenemos dos semanitas. Y yo voy a estar jugando, voy a estar interactuando con todos ustedes. En dado caso de que quieran completar este evento, voy a estar jugando en Twitch. Ya saben, no les voy a dar las pistas igualmente. No les voy a dar directamente las respuestas. Ni tampoco se las voy a pedir a ustedes. Pero sí voy a tratar de interactuar con ustedes para tratar de intercambiar datos e información valiosa. Para completar dicho quest. Y, pues, bueno, chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscríbanse al canal y activen siempre la campanita para que no se pierdan ningún contenido de Dofus Touch aquí en el canal de YouTube. Espero verlos en un próximo video. Bye, bye.